¡Ya! Ahí está. Para este creme caramel de limón necesitamos lo siguiente. Una taza y un tercio de azúcar. Dos limones. Dos tazas de crema. Tres huevos. Ahí están las gallinas, muy bien. Dos yemas. Esencia de vainilla, cantidad necesaria. Todo esto para este delicioso creme caramel. ¡Qué rico, Maro! ¡Qué fácil y rápido!